Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 2 de julio de 2023. Tema, Dios. Texto de oro, Deuteronomio. Oye, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lectura alternada, Deuteronomio, Éxodo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Lección sermón Leeré de la Biblia Segunda de Corintios Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Salmos Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Éxodo Apacentando Moisés las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová, que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza, y dijo, Moisés, 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 y él respondió, eme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón, y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, Deja ir a mi pueblo. Salmos ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo. Pero él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al Mar Rojo y los secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo, y los rescató de mano del adversario. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga a todo el pueblo, Amén, Aleluya. Lucas Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Galatas Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Romanos Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. No hay sino un solo yo o nosotros, un solo principio divino o mente divina que gobierna toda existencia. El hombre y la mujer, inalterados para siempre en sus caracteres individuales, al igual que los números, que jamás se mezclan entre sí, aunque están gobernados por un mismo principio. Señor En el hebreo ese término se emplea a veces como un título que tiene el significado inferior de amo gobernante. Su significado más elevado es gobernante supremo. El hombre está subordinado a Dios, el Espíritu y a nada más. El ser de Dios es infinitud, libertad, armonía y felicidad sin límites. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Como los sumos sacerdotes de antaño, el hombre tiene libertad para entrar en el lugar santísimo, el reino de Dios. Debe reconocerse que la mente inmortal, la cual gobierna todo, es suprema en el llamado reino físico, tanto como en el espiritual. Dios ha dotado al hombre con derechos inalienables, entre los cuales se encuentran el gobierno de sí mismo, la razón y la conciencia. El hombre se gobierna a sí mismo debidamente sólo cuando está dirigido correctamente y gobernado por su Hacedor, la verdad y el amor divinos. Los derechos del hombre son usurpados cuando alguien interviene en el orden divino y el transgresor mental incurre en el castigo divino que ese delito merece. Los imperios y naciones orientales deben su falso gobierno a los conceptos erróneos acerca de la deidad que allí prevalecen. La tiranía, la intolerancia y el derramamiento de sangre, dondequiera que existan, surgen de la creencia de que el infinito se ha formado según el modelo de la personalidad, de la pasión y del impulso mortales. La adoración pagana empezó rindiendo culto a la musculosidad, pero la ley del Sinaí elevó el pensamiento a los cantos de David. Moisés adelantó una nación a la adoración de Dios en espíritu en vez de materia e ilustró las grandes capacidades humanas del ser otorgadas por la mente inmortal. La verdad trae los elementos de la libertad. Su estandarte lleva el lema inspirado por el alma, la esclavitud está abolida. El poder de Dios libera al cautivo. Ningún poder puede resistir al amor divino. ¿Qué es ese supuesto poder que se opone a Dios? ¿De dónde viene? ¿Qué es aquello que ata al hombre con cadenas de hierro al pecado, la enfermedad y la muerte? Todo lo que esclavice al hombre es contrario al gobierno divino. La verdad hace libre al hombre. La historia de nuestro país, como toda historia, ilustra el poderío de la mente y demuestra que el poder humano está proporcionado al modo correcto de pensar que represente. Unas pocas frases inmortales, exhalando la omnipotencia de la justicia divina, han sido poderosas para romper cadenas despóticas y abolir el poste de azotar y el mercado de esclavos. Pero la opresión no terminó a causa del derramamiento de sangre ni salió el soplo de la libertad de la boca del cañón. El amor es el libertador. Las tendencias despóticas inherentes a la mente mortal y que germinan continuamente en nuevas formas de tiranía tienen que desarraigarse mediante la acción de la mente divina. Hombres y mujeres de toda región y raza son esclavos todavía del sentido material. Ignoran cómo obtener su libertad. La voz de Dios a favor del esclavo africano aún resonaba en nuestro país cuando la voz del heraldo de esa nueva cruzada dio la nota tónica de la libertad universal, pidiendo más amplio reconocimiento de los derechos de hombre como hijo de Dios, exigiendo que las cadenas del pecado, la enfermedad y la muerte se arrancasen de la mente humana y que su libertad se lograse no mediante la guerra entre los hombres ni con bayoneta y sangre, sino mediante la ciencia divina de Cristo. Dios ha erigido una plataforma de derechos humanos más elevada y la ha erigido sobre reivindicaciones más divinas. Esas reivindicaciones no se expresan por medio de códigos o credos, sino en demostración de en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los códigos humanos, la teología escolástica, la medicina e higiene materiales encadenan a la fe y a la comprensión espiritual. La ciencia divina rompe esas cadenas y hace valer el derecho natural del hombre de tributar homenaje sólo a su hacedor. La ley de la mente divina tiene que acabar con la servidumbre humana o los mortales continuarán sin conocer los derechos inalienables del hombre y sujetos a una esclavitud sin esperanza, porque algunos educadores públicos permiten ignorancia respecto al poder divino, ignorancia que es la base de continua servidumbre y de sufrimiento humano. Al comprender los derechos del hombre, no podemos dejar de prever el fin de toda opresión. La esclavitud no es el estado legítimo del hombre. Dios creó libre al hombre. Pablo dijo, soy libre de nacimiento. Todos los hombres debieran ser libres. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El amor y la verdad liberan, pero el mal y el error conducen al cautiverio. La ciencia cristiana alza el estandarte de la libertad y exclama, seguidme a mí, escapad de la esclavitud, de la enfermedad, del pecado y de la muerte. Jesús trazó el camino. Ciudadanos del mundo, aceptad la libertad gloriosa de los hijos de Dios y sed libres. Ese es vuestro derecho divino. La ilusión de los sentidos materiales y no la ley divina os ha atado, ha enredado vuestros miembros libres, paralizado vuestras capacidades, debilitado vuestro cuerpo y desfigurado la tabla y desfigurado la tabla de vuestra existencia. Algún día los mortales harán valer su propio derecho a la libertad en el nombre de Dios todopoderoso. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23 El primer mandamiento es mi texto favorito. Demuestra ciencia cristiana. Inculca la triunidad de Dios, el espíritu, la mente. Significa que el hombre no debe tener otro espíritu o mente sino Dios, el bien eterno, y que todos los hombres han de tener una sola mente. El principio divino del primer mandamiento es la base de la ciencia del ser, por la cual el hombre demuestra salud, santidad y vida eterna. Un solo Dios infinito, el bien, unifica a los hombres y a las naciones, constituye la hermandad del hombre, pone fin a las guerras, cumple el mandato de las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, aniquila a la idolatría pagana y a la cristiana todo lo que es injusto en los códigos sociales, civiles, criminales, políticos y religiosos. establece la igualdad de los sexos, anula la maldición que pesa sobre el hombre y no deja nada que pueda pecar, sufrir, ser castigado o destruido. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por su sobra será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos sé de una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. ¡Gracias! Gracias por ver el video